Alguien empadrina. ¡Vaya! ¡Ciro! ¿Cómo estás, Ciro? Ciro, por favor. Bienvenido. Ocupa el lugar de honor. Sálvame, Ciro, por favor. Compañeros. Mucho barrio aquí. ¿Cómo es esto? Felicidades. Con la tecnología de punta del este, bueno, del oriente en realidad. ¿Qué es esto, Javier? Es Japón. Es el futuro. Exacto. Pues no sé qué estamos haciendo aquí tú y yo, pero seguramente mañana va a ser una explosión de programa. Este es nuestro estudio. Tenemos cobertura en Japón. Allá está Gaby Graff y este par de personajazos. Ah, mira. Uf. Ok. Sí, en efecto. Me asustaste. Vamos a estar aquí dándole la bienvenida a nuestros invitados de honor, como tú, esta noche. Y vamos a tenerles lo mejor. ¿Qué cosa esto? Qué bonito. Es impresionante la tecnología. Es nuestro foro. Estamos en Tokio. ¿Y quieres conocerlo? Sí. ¿Quieres ver qué puede hacer? Mira, fíjate. Estamos un edecán. Podemos ir. A ver, fíjate en esto. Voy a hacer una cosa muy interesante aquí. Te tengo una sorpresa. Es justo lo que te gusta y te lo tenemos aquí hoy. Este es nada más para ti, mi querido Ciro. Ahí estás. Ahí está. Mira nada más. ¿Me puedo pasar por atrás? Y aquí estás para ti. Es para ti Usain Bolt. Solamente para ti en este juego. Está muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Cómo ves? ¿Cómo fue más rápido de la historia? Aquí podemos aparecer lo que querramos. Tú pide y aquí te lo aparecemos o te lo desaparecemos. Ya no va estos juegos. Aquí sí hay presupuesto, ¿no? ¿Cómo es lo que hiciste? A ver, enséñanos más. Bueno, fíjate. Además de esto, de aparecer gente que no está aquí, tenemos todo tipo de comunicaciones virtuales con todo lo que suceda en los Juegos en Tokio. ¿Correcto, mi querido Javier? Empezamos mañana a las 11. El triunfo que importa. Una mezcla de tecnología, pasión, crónica. Mañana a las 11 de la noche. Así es. Bueno, empezamos al rato con el fútbol. Claro, empezamos al rato a las 2.55 de la mañana. Pero es una mezcla. Yo al señor, Ciro, lo veía mucho en Incógnito. Me gustaba mucho su personaje, Jaime el Duende. Me gustaba mucho. Es que él era así, sí, sí. Déjame decir algo, Ciro. Para mí, de entrada, es un honor trabajar en un programa que sí tiene presupuesto. Esa, finalmente. Es la primera vez en mi vida que sucede. Y desde que yo era niño. La cultura de la quinta. Y veía a Javier a la tele. Javier, sí hace. No te puedes quedar con una. No te puedes quedar con una, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta es la mía, me quiero con ella. Siempre dije, quiero un día poder sentarme con los grandes a poder hablar. Bueno, pero ¿sabes qué? Oye, nosotros sí tenemos presupuesto. Exactamente. Finalmente, ya nos dieron un poquito nosotros. Antes de su presupuesto, antes de que empieces. Bueno. ¿Ok? Pero sorpresas. Mira, imagínate que tenemos a Gaby Graff allá. Sí. Nalgareva. ¿Has oído hablar de Nalgareva? ¿No? ¿Has oído hablar de Nalgareva? No, ¿quién es? ¿No conoces a Nalgareva? A ver, vamos a conocer a Nalgareva, por favor, especialmente para sí. ¿Qué? Nalgareva sabrosa es que hay que echando nueva. Yakimeshi yakitori. ¿Qué japoneses quieren decir? Hola, estúpidos. Bueno, este pez ya picó. Y este al rato. Es importante tener el equilibrio. Watch off. Watch off. El jardín se ayuda a relajar el estrés. Hacer una meditación trascendental, Eduardo, y estaca que a ustedes les urge. También a la arconia carrilla. Estúpida. Quítate que esta es mi casa. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo viste? Buenísimo. Muy bien, ¿no? Buenísimo. Aplauso. Bien, un aplauso para el personaje. Esto está mejor que la mañanera. Muchísimo más entretenido. Lo hicieron, lo hicieron. Bueno, pues. Tiene otros datos el compañero Nalgareva. A ver, ¿de qué se trata el triunfo que importa? Periodismo, crónica, análisis. Pero ya está muy gastada la información en la digital. Así es que llegaremos y con este par de ya sabes qué. Es el cotorreo de la noticia que hubo. Otra perspectiva con su agilidad mental, con su velocidad. ¿No? Igual. Mira cómo se queda así. Igual. No lo he drogado, perdón.